¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Me lo habéis pedido un montón, que vuelva esta serie, los contratos más baratos y rentables de CSGO. De hecho, este capítulo he intentado que sean lo más baratos posibles para que la gran mayoría de vosotros podáis intentar hacerlo. Si es así chicos y chicas, reventad el botón de like, espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a hacer. ¡Esos contratos! ¡Let's go! Antes de comenzar a hacer los contratos, he oído que comentaros una cosa. Y es que antes de comprar las armas, sé exactamente el float que tienen y es muy importante de cara a este vídeo. Lo vais a ver ahora mismo en pantalla con una extensión que voy a dejar en la descripción. Se puede saber exactamente el float que tienen. Como sabéis, la Factory New van del 0 al 7%. Y lo que voy a hacer en este vídeo es combinar 5 Minimal Wear y 5 Factory New para conseguir esa arma Factory New y esa rentabilidad que estamos buscando. Así que nada chicos, vamos a empezar con el primero de los contratos. En este caso es un contrato de la Clutch Case y se trata de conseguir 3 armas moradas. Vamos a tener un 60% de posibilidades de conseguirlo. En este caso el contrato me ha costado 1,45€ y voy a usar 5 PP Vizo, Night Riot, Factory New y otras 5 Minimal Wear. Vamos a empezar poniendo las Minimal Wear, si os parece bien. Y bueno chicos, en este caso como digo tenemos un 60%. ¿Qué armas podemos conseguir? La estáis viendo ahora mismo en pantalla. Max 7, Swag 1,89€. Luego tenemos la UMP Arctic Wolf 2,10€. Y la última Glock Moonrise 1,92€. Esas serían las 3 armas con las que conseguiríamos dinero. Pero en el caso que nos toquen las otras 2 armas perderíamos, como comprenderéis. Así que vamos a empezar con el primer contrato. A ver si conseguimos rentabilidad. 3, 2, 1... Y nos toca un arma que no queríamos. Con esta arma no ganamos dinero. Así que vamos a volver a repetirlo. Y ya he puesto las 5 armas. Repito, necesitamos la Max 7, la UMP. O por último, la Glock Moonrise. A ver si tenemos suerte chicos. 3, 2, 1... Y conseguimos la Glock Moonrise. Y lo vais a ver ahora mismo Factory New, chicos y chicas. Con un float de 0,04€. Por lo tanto, aquí hemos conseguido rentabilidad. Qué lástima que el otro contrato nos haya salido mal. Teníamos un 60%. Espero que vosotros tengáis más suerte. Vamos por el siguiente contrato. En este caso es de la gama Case. Y vamos a utilizar 2 Tecnane Icecam Minimal Wear y 8 Factory New. ¿Por qué tan solo 2 Minimal Wear? Porque con tan solo 2 ya no sale rentable 3 armas. Si queréis hacer 5 Minimal Wear y 5 Factory New. Depende de vosotros. Os va a costar más trabajo. Pero yo lo voy a hacer de esta manera. Así que mientras voy poniendo las armas. ¿Qué armas buscamos para que el contrato nos salga rentable? En este caso, chicos y chicas. Necesitamos el R8 Revolver. 2,35€. El AUG 3,50€. Y el AWP Phobos 3,60€. Habréis visto anteriormente que el contrato ha costado 2,04€. Este es un contrato un pelín más caro. Pero conseguimos bastante más rentabilidad. Por 2€ podemos conseguir el AWP o el AUG de 3,50€. Esas dos armas son las que más nos interesan. Así que vamos a ver qué tal nos sale este contrato. Contrato 3, 2, 1. Y nos sale el R8. Por lo tanto, ganamos dinero. Es el... ¿Cómo decirlo? El contrato que menos queríamos. Porque de las 3 que había, perdonar, era la más barata. Pero no pasa nada. Vamos a por el siguiente. Bueno, chicos. Vamos a ver si nos sale el AWP o el AUG. 3, 2, 1. Y nos sale de nuevo el R8 Revolver. Da igual, ganamos dinero. Es el objetivo. Así que este contrato, ambos han salido bien. Y ahora vamos a por el último contrato de los baratos. En este caso vamos a utilizar 10 escopetas Sleep Stream. Y el contrato nos ha costado 1,05€. Son 5 Minimal Wear y 5 Factory Mew. ¿Qué armas podemos conseguir que nos hagan rentables? La SG 1,68€. La Glock 2,58€. Y la DSL Eagle 1,65€. Así que vamos a ello, chicos y chicas. Vamos a ver si tenemos suerte y nos sale el arma más cara. Y por favor, si hacéis este tipo de contratos, enviadme fotos a Twitter, a Instagram, donde sea, para saber si os han salido bien. Porque eso me haría muy feliz que vosotros ganéis dinero haciendo este tipo de contratos. Vamos a ello, chicos y chicas. 3, 2, 1. Y nos sale la DSL Eagle y por lo tanto ganamos dinero. Esta va a salir Minimal Wear porque Factory Mew el float es súper complicado. No os preocupéis, Minimal Wear, como tenéis aquí, ganamos dinero. Vamos a hacer el último contrato de esta caja. Vamos por el último contrato de los baratos. Y ahora os tengo una sorpresa reservada para vosotros. Así que 3, 2, 1. Y nos sale la SG que también estaba en las armas. 1,68€ vale este arma. Como veis, ahora sí que sí. Factory Mew con un float de 0,62€. Así que de 6 contratos que hemos hecho, hemos conseguido rentabilidad en 5. Porque cada uno de los contratos que os he traído eran un 60% de posibilidades de ganar. Así que a partir de aquí, este contrato se lo dejo para la gente que tenga más dinero, ¿vale? He traído un contrato de la caja Wildfire. 5 Minimal Wear y 5 Factory Mew de la Mag 7 Praetorian. Podemos conseguir 2 armas, un 66% de posibilidades de ganar. Bueno, el contrato, disculpad, ha costado 7,85€. Y podemos conseguir el AWP Elite Build 11,91€ y la DS League, el Kumiko Dragon 15,92€. Por lo tanto, con este contrato, chicos, nos podemos incluso doblar que sería una auténtica locura. Lo dicho, sé que este contrato no lo vais a poder hacer muchos de vosotros porque está en torno a los 10$ en su contrato. Algo más caro, pero no se quería traer un contrato de este estilo por si había alguno de vosotros que lo podía hacer. Ya me lo diréis. Este contrato es un 66% de posibilidades de ganar, más incluso que los anteriores que hemos hecho. Así que vamos a ver si nos toca las armas. 3, 2, 1... Y nos sale la nova, justo el arma que no estábamos buscando. Hemos tenido mala suerte. Y bueno, aquí de hecho voy a dejar esta parte del vídeo poniendo las últimas mag. Vamos a ver si tenemos suerte. Si nos sale la DS League, conseguiríamos la rentabilidad que estábamos buscando. Aunque nos haya salido la nova. Si nos sale también en la web elite build, no estaría nada mal. 3, 2, 1... Y ahora sí que sí, nos sale la DS League. El arma que estábamos buscando. Un arma que vale 16€. Y el contrato nos ha costado 8€. Así que chicos y chicas, de 8 contratos que hemos hecho, tan solo 2 nos han salido mal. Puede pasar que os salgan mal, pero no debería ser el caso con las probabilidades que tenéis. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que lo intentéis. Decidme en los comentarios si queréis que esta serie continúe. Si veo muchísimo apoyo, lo haré. Porque es una serie complicada. Es muy difícil encontrar contratos que sean tan rentables y tengan tantas posibilidades de que salgan bien. Dicho esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que os haya gustado. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.